Música Nosotros recibimos noticias el mismo día que Díaz Canal tomaba el cargo de Presidente de la República electo por Raúl Castro de que había dos grandes problemas que tenía que enfrentar Díaz Canal uno, la zafra más baja de la historia de Cuba del siglo XX era 800.000 toneladas que prácticamente fue la última zafra antes de acabar con el colonialismo español en Cuba y la otra era la cancelación de todos los vuelos de nacionales en Cuba pusimos a ver igual y había un gran problema en cubana de aviación que cubana de aviación en estos momentos prácticamente no tiene aviones inclusive y que había una serie de problemas de piezas de repuesto gigantescas salió este a del izquierdo de que la falta de piezas de repuesto se debía al bloqueo o al imperialismo a del izquierdo y sin embargo lo que hay guardado en los hangares de cubana de aviación hay cerca de 100 aviones Antonov de origen soviético que no tiene un tornillo no es que tenga un tornillo sino que tiene obsolescencia tecnológica ya no tienen y no pueden volar y que pasó ante esa situación cubana de aviación tenía que salir al mercado a rentar aviones para el mercado nacional hay una cosa no tiene solución pero además y voy a volver atrás un momentico en Cuba hay una flota había de cerca de 1.100 aviones de combate ruso tecnología trazada y según tenía entendido las compras que se hacían de piezas de repuesto a Rusia actualmente estaban dedicadas a los aviones militares que creo que nada más que había 20 de los 1.100 que había 20 o 30 en disposición compatível y para los aviones civiles no había recursos ni había posibilidad de buscar además ya son aviones que tienen más de 40 años que tienen una obsolescencia tecnológica antes de esa situación el gobierno cubano cubana de aviación no voy a hablar del gobierno cubano salió a buscar en el mercado internacional que es un mercado como los tanqueros como los barcos donde se buscan aviones compañías que rentan aviones para vuelos que los chas eso es universal y según tengo entendido esta compañía que asumieron ellos para estos vuelos era la que daba los precios más baratos eran los precios más económicos y entonces pero bueno también había un problema que el servicio que daban ellos se correspondían con lo que cobraban pero quiero aquí hacer un alto para hablar cosas que la gente no habla y quizás no sepa el problema de cubana de aviación es que no del gobierno cubano el gobierno cubano no tiene nada que ver con cubana de aviación cubana de aviación fue vendida hace más de 20 años en una estrategia económica que hizo Cuba que quizás tú la recuerdes con los barcos llegaban a puertos y las confiscaban por la deuda externa de Cuba los aviones llegaban y los confiscaban y Cuba decidió vender la flota marina y la flota aérea hicieron así negocio con distintas compañías distintas con Panamá luego así y con la aviación le crearon en una compañía en Canadá que tiene una sociedad anónima que tiene varios dueños siempre hay un dueño cubano que no sabemos quién es ni sabemos quiénes son los otros socios de cubana de aviación que son canadienses o son las FARC de Colombia cualquiera puede ser lo que también se utiliza igual que en la flota marina las mambisas desaparecieron ahora todos ellos son son los mismos barcos con nombres distintos pero dueños distintos ya no tienen problema con una incautación pero ¿qué pasa? es que en cubana de aviación y tú tienes que recordarlo ha sido históricamente el lugar más corrupto que ha tenido Cuba más corrupto si te acuerdas en los años 90 a Luis Orlando Dominguez Landis el primer secretario del partido de la juventud que lo nombró Fidel en cubana de aviación lo ocuparon en la casa en la externa 17 millones de dólares y al director del Instituto de Aeronáutica de Cuba le cogieron 17 millones pero después vino otro escándalo más grande el general Robert Helio Acevedo el general más joven de la revolución que fue a la sierra con 15 años 30 millones de pesos había desfacado ahí junto con su esposa quiere decir que esto es un lugar mafioso un lugar de corrupción y en ese contexto en ese contexto es que ese producto primero no han tenido no han tenido la visión de sustituir la tecnología soviética ni los aviones rusos ni mucho menos lo han dejado no pueden usar no pueden volar y después de eso como no tienen solución para eso salen al mercado internacional a enfrentar estos aviones que son prácticamente ataúdes volantes que son vaya son ataúdes volantes y aquí tenemos los resultados cheers 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 ¡Gracias!